La poesía materna es revelación artística. Y los nominados son... Daniel Egipberto Feliu. ¡Aplausos! María Limpina Palacetti. ¡Aplausos! Esteban Ezequiel Trevisono. ¡Aplausos! El ganador es... María Virginia Palacetti. Los años de ruta se hicieron rico de la noticia. A ver, padre. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Tranquilízate, tranquilízate, venga, tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Venga, está esternado, se les vence. ¿Vos me llamaste por teléfono cuando fuiste a Landa? No tengo nada de fuerza. No, no, no me voy a llamar. No, no me estás haciendo un papeloso como mi hermano. No, soy mi hermana mayor, boluda. Te acompañé a sacarte el río, boluda. ¿Qué te pasa? Por favor, echando por algo. Te cuido a los pies, boluda. Pero Palacetti, Palacetti me dijeron a mí que... Yo no tengo nada que ver con el grado. No tiene nada que ver. La rating, tía. Yo no canto, no le digo nada. Capaz que está en otra ser, Matriz. No callaste, Feliu también. Es la poca alegría que tuvo en el año, abrigino. Salí. Tranquilícese, por favor, porque c savings. Te hacer mal solo, te hacer mal solo. Te ha perjudicado. Te ha perjudicado.